A ver, I'm going... Esto es bueno A ver, es que ya nos sirve el asa, así que... Aaaaah Vámonos, Ropi que no ah 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 ¿Qué? ¡No me voy a estar con el otro! ¡No me voy a estar con el otro! ¡No me voy a estar con el otro! ¡Ay no! ¡Por qué! ¡Yo me agarré dos coros! ¡Venamente! ¡Miren la Nicole! ¡Ya lo traía encima! ¡La Nicole! ¡No! ¡No! ¡Masacre! ¡La piñata todavía tiene piso! ¡Mira Yuri! ¡La volcada de que anda en la camisa! ¡No me cayó la piñata! ¡No! ¡No! ¡Y me agarró la pata! ¡Qué masacre! ¡Esta sí fue masacre! ¡No! 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 Que lo muerda! ¡Mordelo! 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 ¿Qué decimos, hombre? No, que no lo muerda porque tiene rabia No, pero hoy ya lo mordió. No vimos, no vimos, no vimos. No está en el video, se va a jalar. No se va a jalar. Otra vez. Hoy no salió la luz. Que no quieren que le hicimos la cabeza. Nadie me la subió mi tía Chávez. Obviamente tiene que estar a sus muñones. Espera que va a arruinar el pastel. Vaya a ver. Bordelo ligero hombre. No, no lo mordió. No, no lo mordió. No, no lo mordió. Tampoco, no es un cumpleaños hijo. Yo quiero la de uva. La uva, la fresa. Y los grichos. Vaya los tenedores. Vaya. Miren gente. Así está todo ahorita. ¿Usted quiere una de fresa? Vaya tenga pues. Vaya. Voy a tener tenedores. Vaya. Vaya. Vaya Valeria hace tu nada. Vaya. 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 el camarógrafo también falta y pase para acá vaya quien más ya estuvo y quien es esa risa del diablo vaya gente miren ya estuvo gracias a dios ya estuvo todito todito gente yo creo que hoy si este va a ser el final gente les agradezco a toditos primeramente gracias a dios y a todos pues que aunque sea de noche y todo ya porque el agua puso todo mal gente pero gracias a dios terminamos ahorita miren ya todo salió bien a pesar comimos reímos nos divertimos nos golpeamos de todo gente aquí hubo de todo medinados de pastel y pues sinceramente me siento muy agradecido con toditos los suscriptores con toda mi familia con todos los amigos y con dios aunque dios va primero verdad pero yo por eso de primero lo dije a dios asi que estoy muy agradecido con todo que dios me les multiplique toda la ayuda que me dieron miren esta es la ropita de mi nombre los zapatos me los quité este porque esta bien como llovió se puso bien feo pero asi por eso me los quité pero se los mostre en dios y medio tal vez sea un en vivo en la noche porque esta mañana lo van a ver siempre les vuelvo a decir lo mismo cada rato se los digo pero se los agradezco mucho a todos de corazon que dios le multiplique toda la ayuda y pues nos vemos en un proximo video adios si y 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